De nuevo la corrupción se sitúa entre las principales preocupaciones de los españoles tras meses en los que había bajado puestos. Según el barómetro del CIS de junio la corrupción y el fraude ocupan el segundo puesto de preocupación en nuestro país. El primer lugar es para el paro y el tercero para los problemas económicos. Los políticos y los partidos son la cuarta preocupación de los españoles. Entre otros quebraderos de cabeza están la sanidad, la educación o los recortes. Baja la tensión que los ciudadanos habían mostrado meses anteriores por los desahucios. Sobre el momento actual nueve de cada diez españoles piensan que la situación económica es mala o muy mala y ocho de cada diez tienen la misma opinión de la situación política. Aunque la visión para el futuro mejora algo desde el último mes la mayoría de los encuestados son pesimistas al pensar en el próximo año.